El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Amén.